emitiendo, claro que sí, claro que sí, claro que sí, bueno, mientras todavía no llega la people, voy a abrir el juegazo, voy a irme primero, voy a abrir el juegazo, sí, sí, se oye, perfecto, entonces pues abramos el jueguito, sí o qué, sí o no, sí o qué, el crash team racing y terminarlo porque toca. Ok. Comemos la ventana. Y juguemos esta hora maestra. A ver cómo se está oyendo. Hola J2C, ¿cómo vamos crack? Comemos la ventana, quiero ver, hacer la prueba de cómo se oye esto antes de iniciar a jugar. Juguemos esta hora maestra. Estoy oyendo como, estoy oyendo como diable ahorita, a ver si se oye muy duro o no. Acabo de llegar ya de anuncio. Sí, sí, se oye bien. Ok, a ver cómo se está oyendo. Hola J2C, ¿cómo vamos crack? Silenciar esto. Ahora sí. Entonces, ¿qué? Acabo de llegar el anuncio. Pues, qué vaina, ¿no? Pero bueno. Juguemos esto. Este no, este no. No, no somos cinco. Y IronBanger05, ¿cómo vamos? Es la primera vez que te va por acá, crack. ¿Cómo estás? Es este. Es este el que está jugando la semana pasada. Había abierto una partida que todavía no había terminado. Entonces, pues vamos a continuar jugando. ¿Qué me falta acá? Nada. Acá nada, acá nada. Entonces, toca ir al siguiente. A este. Vamos. ¿Bienes tú? Yo bien. Muy bien, sí. Pues a ver, tuve un dolor de cabeza esta mañana. Pero ya estoy bien y pues, hay que terminar esto. Esta partida que inicié la semana pasada y estuve como cinco horas, pero no lo terminé todo. O sea, el objetivo es terminar todo el juego, así que pues vamos a jugarlo. ¿Somos cinco? No, ¿es ocho? No, no es ocho. Juguemos. El objetivo es conseguir las eléctricas. Oye, si no, cogí la C. Me falta. Bueno, la R, sí. Cuidado con ese güey, ¿cómo vamos? Por acá debe estar la T en alguna parte. Eh, no sé para qué cogí esa caja si no la necesitamos. Ah, mira la T. Listo. Pero la cagué. No importa. No importa, no importa porque eso lo remontamos. No como el B. No como Bélgica que se... Ahí ya la remontan. No veas con la fecha, era como Bélgica. Ah, precisamente hablas de Bélgica. No, no. Eso espero. ¿Quiénes de ustedes estuvieron en el stream... En el primer stream de Crash Team Racing, donde jugué casi toda la partida? Listo. Ya tengo todas las letras. Ahora, el objetivo es competir y ganar la carrera. No se me pasen, hijos de... Mierda con eso. Ay, no cogí la caja de los Wumpass. Bueno, no pasa nada. Ah, ¿tú estuviste? Chévere, chévere, chévere. Ah, bueno. Bueno, a ver. Última vuelta. Le mando a esta estrellita a estos. Y... Y chao. Listo, vamos. Uy, pero se me acerca este... Este tigre pendejo. Eso. Ahora sí, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Corre, 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 corre. Corre. Bueno, más bien conduce, ¿no? Porque este no corre. Eso. Mierda con ese me adelantaron. Bueno. Uy, gracias. Gracias. Ojo, ojo, ojo. Estamos en la curva final. No, no, no. Gané. Tenía miedo. Tenía miedo por poquito. Pensé que no lo iba a lograr, pero lo logré. Vamos. Vamos. Tenía miedo por poquito en este. No lo agarramos. Sigamos. Saludos, Gancris. ¿Cómo estuviste hoy? Me dice José Velasco. Un poco cansado, pero... Pero bien. Por fortuna, ya estoy bien. Tomé el 2-acetaminofén y... Y ya estoy... Bien. Bueno, ahora vamos por la reliquia. Uy, no. No debe haber ocurrido ese tan pronto. Vamos a los de poquito descuento de tiempo. Uy, casi me caigo. Casi me caigo. Bueno, no me cogí ninguno ahí. La peché, pero bueno. Bueno, no cogí a San. Ahí como que los desarrolladores no sabían qué hacer con tantas cajas y las metieron todas muy seguido. A ver, te caigo ahí por esa. Bien. Esa la dejó para lo último. Esa también. Ya te leo tu mensaje. Quien sea que lo hayas resaltado. Es que estoy ahorita concentrado en la pista. Ya te leo. Por cierto, ¿qué opinas sobre la pechada de Bélgica? Que era esperable. No alcancé esa. Pero está así. Llegué a tener fe en esos cabrones cuando estaban ganando 2-0 a Francia, pero no se puede confiar en Bélgica. Bélgica no es confiable. Probablemente lleguen los 200 años y no volverán a ganar algo que no sea la medalla de oro. Una medalla de oro que, por cierto, el rival, creo que fue Checoslovaquia, se retiró. Se retiró y no quiso jugarla. Entonces la ganaron por... Bueno, iban ganando 2-0 ese partido a la final del 1920. Pero fue porque Checoslovaquia no quiso seguir jugando por ciertas fallos arbitrales y entonces, pues, Bélgica fue campeón. Y esa fue la única vez que Bélgica ganó algo. ¡Ay, no! ¡No te caigas! ¡No! ¡No! ¡Vámonos para atrás! Me bugueé. Bueno, me bugueé, pero está bien. ¿Y el tiburón no jugaste Mortal Kombat? No. Bueno, sí, pero... Pero nunca... Fui bueno. Y Crash Team Racing es del 99, no del 94. El primer juego de Crash salió en el 96. Bueno, ya, dejemos tanto de celebración. Vamos al siguiente. Y pues, ya que este está cerca, pues hagamos este. Boeing 7400 amarillo. Era para PS1 el Cresting Racing del 2000. Es del 99. Ahí vi la C, pero... Como que... Me valió un poco ver... Y... ¡Ay! ¡Qué pendejo soy! ¡Qué pendejo soy! Olví de saltar. Y olví de la R, no. Empezamos fatal. Empezamos muy mal. Hay que recomponerlo. Yo jugué el Crash Bandicoot para Play 2. Ah. ¿Qué quieres que te diga? No te lo jugues, juego de mierda. Lo que eso es más grande que el PSG, por eso... O por lo que compraron, ah, sí. Sí, ahorita que el Niocassel es, creo que Dole, que es mucho más valioso que el PSG, y creo que cinco veces más valioso que el Manchester City. O sea, en unos años, será la nueva hegemonía. Bien, ahora sí la R. Ahora sí se compuso esta mierda. Vámonos. Ahí me hice la iguai, no supe tirar una puta bomba. No te bugues, jueguito. No te bugues, jueguito de mierda, que no pesas tanto. Bueno, la estrellita. ¡Hijo de puta! Está muy difícil esquivar eso. Vas a hacerme a este falda, pendejo. No, no, estrella. Maldita estrella, no. Bueno, me quedo estos dos huevones que van adelante. No está malo, todo a fortes. Última vuelta. Del Niocassel desde la cuna. Hice 784, sí, 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 sin duda. Yo me crié viendo al crack de Santiago Muñez. No, 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 no. No, no, no. Pensaje borrado. Pues nada. el primer ficha G del Newcastle es Halland bueno ahí me deshice de 1 ahí oigo bombas bueno tengo la máscara no vamos hay que deshacernos de engine no mejor después bueno vamos a ganar vamos a ganar campeones, campeones a ver Alemania va a ser la organizada empezamos con los datos que no necesito voy a tratar todos mis puntos todos lo están haciendo así que yo también pues nada háganle son sus puntos ustedes deciden que hacen con ellos bueno ya tengo no se nos olvide que toca también la reliquia no se nos olvide eso también pero luego perros ya empezamos con las interrupciones no sé si oyen los perros de fondo listo por la reliquia Newcastle más humilde que el PHG dice cuidado con ese güey si pronto tendrán un video del Newcastle en mi canal de hecho lo tenía planeado hace rato antes de que se anunciara la compra yo pienso que es el momento idóneo de sacarlo así que pues lo verán en las próximas semanas cuántos puntos tenés eso sonó a cuántas copas tenés cuántos puntos tenés dos mil ochocientos en vez en vez en vez crack debes aprender a escribir como que en vez como que en vez destacados ahorita cabré por esas cajitas esta pista se llama Hot Air Skyway de English ¿qué les parece mi level of English? uy no te ve no uy ¿vieron ese derrape con lag? eso no lo hace nadie mejor ahorita voy por esas cajitas vuelta final el rayo McQueen vamos a hablar otra vez de ese sobrevalorado otra vez de la semana la vez pasada tuvimos una discusión con ese sobrevalorado el rayo el único rayo que tiene valor es el rayo vallecano el resto de todos los otros rayos son pendejos vamos a coger las cajitas eso con calma no hay afán bien 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 quiero coger todas las cajitas para tener un buen descuento no no te lagues bueno conseguí todas las cajas solo faltan las dos que están por aquí a ver si consigo una reliquia buena oro bien voy a leer los mensajes creo que soy el más rico de este chat sin duda crack deberías donarnos algo de tu fortuna porque nosotros somos pobres o tan ocio de hecho hay un jugador que se llama Santiago Muñoz y es mexicano al igual que Muñoz también jugó Daniel Cácero al igual que Muñoz sí, sí, sí por ahí vi la comparación entre los dos es una mayor goleada de visita en eliminatorias que el 013 de Alemania San Marino en 2006 el 013 de Alemania San Marino también lo hace el rayo van a cubrir no, es un pendejo tengo dos preguntas o sea es como te dan esos puntos esos puntos se dan pues a medida el chat va recompensando según lo que veas o sea en el tiempo de visualización en el stream eso te dan los puntos y para qué sirven supongo que para ciertas funciones solo que no tengo muchas activadas digamos destacar mensajes o desbloquear emojis de los que tengo ahora vamos a la Oxid Station vámonos vamos a la Oxid Station vamos a la Oxid Station Bien, tenemos la C Uh, esto me encanta Esa parte del espacio me encanta Esos saltos de gravedad muy poca Me encantan, me fascinan Eso si no Tener una teneta en la cabeza no Eso Lo logré sacar No me explotó Acá tenemos la mascarita O es más baratita Uy, cuidado con eso Maldito Cortex Yo hice un video De p*** Pauso Mi caso es debería darle un poquito de dinero al Barcelona Si Un video sobre las veces que Argentina estuvo a punto de quedarse fuera en la edición La, 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 la No 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 De la única que he hablado es de De cuando se quedó fuera México 70 Y eso es porque ocurrió Yo tengo 5000 puntos Dice Cuidado con ese güey Bueno, está restregando ahí la fortuna que tiene Está restregando la fortuna que tiene el Derek Sé que Nuestro pan el Derek Alias, cuidado con ese güey Que dice que no pagaría Un p*** video mío Un poco ofensivo Pero está bien Se le respeta su opinión Además tiene muchos puntos No me salió No me salió No me salió No me salió la trampa Compramos Venezuela Dice 784 Si, compren Venezuela Seguro ustedes harían mejor trabajo que Maduro Cualquiera haría un mejor trabajo que Nicolás Maduro Digo oscura Uy, cuidado con esa TNT Ahora hay que pasarme a Cortex Que es el que me está adelantando Y en los juegos normales de Crash Es el enemigo principal El Neo Cortex Me sale nitro Necesito algo para dispararle a él No me salgan nitros ahí de miedo Necesito un proyectil Bueno, una estrellita Uf, eso sí me gustó Necesito dispararle en el momento oportuno En el espacio No, no se me atende mucho Ahora sí Vale Gracias Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Cortex pasó de ser el primero A ser el séptimo Si se fijan el punto rojito Qué tan lejos va de ser Cortex Listo Listo, listo Lo logramos ¿Se dan cuenta que lo único que hace preguntas serias Es José Velasco? No José Velasco solo nos das datos random No da preguntas Es que eso no es una pregunta Pero bueno Vamos por la reliquia Por la reliquia voy a hacer Algunos Voy a buscar algunos atajos Porque el objetivo de la reliquia Puedes hacerlo en menor tiempo posible A ver si me sirven Si me sirven Quiero la reliquia de Plataino De Platino pues De Platinum Con la reliquia de Platino Paso Vámonos Por la relación Muy bien Y Podal Vámonos Podal Podal A ver, vamos a ver Esto No, no me salió Ahora sí, me salió ¡Sí! ¡Me salió! ¡Sí! Ahora sí tenemos una buena ventaja ¡Sí! ¡No te lagues, jueguito de mierda! ¡No te lagues! Voy a intentar el atajo otra vez Va, otra vez la cagué Vamos a ver si me funciona acá No, tampoco Tercer intento Vale, vámonos por el normal Luego lo intento Y recupero el tiempo ¡No te lagues, jueguito de mierda! Final lap Vuelta final Bueno, no solté bien Vamos a intentarlo El atajo otra vez Y tratar de no morir en el intento Sí, salió 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 perfecto Salió perfecto Nos vamos Es un poco difícil de ejecutar Pero lo logramos Vamos a ver si conseguimos Parece que el mundial del 84 Lo ganó Nauro Nauro no juega simplemente porque no quiero humillar al resto de sus equipos ¿Sabes? ¿Sabes? Exit to mark Bueno Ahora pues ¿Qué tengo que hacer? Vamos por la última pista que nos falta Y ya una vez con todas las reliquias y tokens conseguidos ¿Qué hacemos después de eso? No, esto ya lo conseguí acá ¿Cuál me falta? El Deocortex Castle El Castillo de Cortex Ahora sí No, este es Nitro Chord Ah, nos falta este también Primero salvemos Yo no nací en el 84 Ni vi a Nauro Es Nauro Y es una broma Nauro es una selección que nunca ha jugado al mundial Porque no pertenece a la FIFA Solo jugó un partido en su vida Era una broma Listo Ahora sí Vámonos Nitro Nitro Chord No sé si es Nitro o Nitro No sé No estoy seguro Vámonos Hay que conseguir las 12 esta Bueno, a la vez acá Hay que tener cuidado con esta Me cago en Dios Bien, vámonos Siguiente No Estoy siendo un fracaso en esto Bueno, tenemos un minuto y medio Ahorita que voy por esta Cogemos las del alrededor Una bomba Una bomba Eso No ocurrió todo Bueno, no pasa nada Bien Nunca no hay nada Bien, tenemos la mitad Tenemos la mitad Aquí veo otra más Aquí veo otra más Y creo que ya Ya están todas Hasta acá Uff Tengo miedo 12 Mierda Nos faltan 6 Nos faltan 6 Acabé a uno Nos faltan 5 4 3 Muy bien Bueno, ahí veo la otra No, nos faltan 3 Sí Nos faltan 2 Cuidado, falta una ¿Dónde está? No la veo No Ah, ya la vi Lo logramos a la primera Esto Pensé que me iba a joder más Me iba a costar más Pero no No logramos Lo logramos Listo Ahora vamos por la pista Que nos falta ¿Dónde coño está? Según esto Está hacia acá Pero no es esto Ya, ya me acordé ¿Dónde está? Vamos a asociarnos Uy Ah ¿Cuántos cangrejos hace Para llenar el mar? Son preguntas muy interesantes Y creo J2 Sí Son tan Complicadas Que no sé No te sé definir Pero no sé Si alguno del chat Sabe Cuántos cangrejos Se necesitan Para llenar el mar Cuántos cangrejos Cuántos 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 No, 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 no senté bien, pero aún no hay tiempo para reponerme, sí señores. Bien, pasamos de ser el último lugar al primero en la primera vuelta. Eso. El Rashogod Crash ZZ. Bonito, estás a punto de que te baneé. Esos comentarios no son permitidos acá. Acá odiamos al sobrevalorado ese de McQueen. ¡Vamos! 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 Bien, cuidado con las arañas. Eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Bueno, en el parecer tengo una buena ventaja, pero no hay que confiarse, ¿así le hace la form half a Colombia? Yo creo que no, pero yo creo, pero también pienso que vamos a perder contra Brasil. Bueno, el token verde, ya tenemos todos los tokens, pero toca la última reliquia que nos falta y terminamos con la reconexión de tokens y reliquias y ahora vamos al siguiente nivel del juego, bueno, el siguiente nivel, la siguiente fase, mejor dicho, porque pues las pistas son los niveles. Vamos, eso es. No, no lo escogí bien, pues, luego volveremos. Otra noche te esperé bajo la lluvia, dos horas, mil horas, como un perro. No me acuerdo bien como es la canción, pero me gusta. ¡Mierda, me salió! Ahora temo por mi ventaja ventajosa. Tengo a San Marino, le gana a Lewandowski, pero sí, eso no va a ocurrir, ni el mismo asume dos sueños va a ocurrir, pero sí tengo fe de que el 12 del martes contra Andorra en Cerra Bale puedan ganar, tengo fe, ojalá, ojalá se pueda, contra Andorra en San Marino. Ojalá, eso me haría muy feliz. ¿Ustedes qué dicen? ¿Andorra le va a ganar a San Marino o San Marino le gana a Andorra el próximo martes al mes 12 en Cerra Bale? pues.. Esa viste que la cojo Y esa también Esta ¿Quién crees que gane? Espérate que no te leí bien Es que estoy en esto Ya te leo La fecha Bien, Red de Oro, vamos. Bueno, cracks, hemos terminado la recolección de tokens y de reliquias. Ahora, ya que conseguimos todo eso, nos toca avanzar en la siguiente parte del juego. Y si se fijan, ya está. ¿Ven? ¿Ven? Todo está completo. Ahora nos toca ir a esta parte. Y una vez terminada esta parte, no conseguí una de platino. Qué tristeza. Nos toca ir ahora a esta zona. ¿Qué zona? Mi cabezona. Vamos. Primero salvemos la partida. 90%. Estamos en el 90%, muchachos. Vámonos. ¿Qué crees que gané en el partido entre Perú y Dinamarca? Lleguando a Dinamarca una vez. Volvemos. Esta es la zona del inicio. Uy, creo que me he perdido. No. Estaba yendo por el camino equivocado. Por el camino al mal. Uy, este no. No, si estaba yendo por el buen camino. Este pendejo. Bueno, no pasa nada. Es para que vean las vistas de... De... Insanity Beach. Se va Polmito. Grande Polmito. Gracias por estar acá. Chao, crack. Un abrazo a la familia. Un abrazo pa' tu tía. Bueno, esto. ¿Ven? Se desactivó esta. Así que toca ir a esta. Que es... Slight Coliseum. Es otra pista. Por otra reliquia. Fiumba. Listo. Vamos. Esta pista no la habían visto antes. O sí. Esta es Slight Coliseum. Esta pista se desbloquea cuando uno consigue 16 reliquias. Creo que son las 16. Sí, 16 reliquias. Y pues esta da una reliquia más. Y ahorita hay otra pista más que también se debe desbloquear. Y esa ya ahorita la veremos. No consigo más de miles. Eres fantasma. Eres fantasma. Fantasma, 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 fantasma. Eres re fantasma. ¿Dónde hay más? No veo más cajitas. Cajitas feliz. No las veo. Ah, ya veo unas. Vuelta final. Me pica la nariz y no me puedo rascar. Al distancia. El rayo McQueen es God. Pero el chavo Carter es Ultra Mega God. El chavo te lo puedo aceptar, pero el rayo no. Tengo que ser fiel a mis creencias, a mis convicciones. Y el rayo para mí es un pendejo. Bueno, me falta una cajita. Pero no importa, vamos a conseguir lo básico, la necesaria. Listo. Otra reliquia más. Otro éxito más. New High Score. Safe. ¿Por qué no sale la bandera arcoiris? No tengo ni idea. No sé. Un poco es que me interese. Muy bueno. Una reliquia más. Ahora. Nos tenemos que ir a esta zona de niveles. Y luego de eso. Pero primero voy a salvar la partida. Y luego de eso. Vamos a la última pista. Que es la que está por acá. Y como ven. Se necesita 5 gemas. Para desbloquear. Y ahorita ya vamos a ir por las gemas. Y esas gemas. Esas pistas de gemas se desbloquearon. Gracias a conseguir todos los tokens. O sea, todas las monedas. 92%. El cas. Es un cabezal chorlito. Usted está pasando. Usted está usando lenguaje muy suez. Muy suez. Como dirías, ¿no? Porque eres de España. Dime qué te parece mi acento español. ¿Te gusta? ¿Te mola? ¿Te mola mi acento? ¿O te parece un poco, no sé, como... Un poquito chungo. Un poquito... Un poquito feo. No sé si lo estoy hablando bien. O si... Tal vez estoy fallando en algo. No sé. Tú dime J2C. ¿Cómo te atreves a decir que... Kraz... Kraz... Z, Z, Z. No se me puede hacer. Bueno, yo dije mal el acón ese. ¿Qué te pareció mi acento? ¿Feo? Bueno, esto consiste... Son 4 pistas acumuladas. Vamos al inicio de las carreras. Pero esta vez... Con acumulación. O sea, son 4 pistas y esto es como un campeonato. Si gano el campeonato... Me dan... La gema. Más peor que chupar a los dedos de un mecánico. ¿A quién le está diciendo? Chúpame, digas. ¿Por qué se están peleando ahora? Chúpame, digas. No chúpame, digas. Chúpame, digas. ¿Qué te pareció mi imitación de acento español? ¿Qué te pareció? ¿Qué te ha parecido? ¿Mola o chunga? ¿Qué te pareció? Listo. Ganamos la primera. Conduces a velocidad extrema o a velocidad amplia. Velocidad que el juego da. Eso no se puede acelerar. Esto es la velocidad. Se mantiene a menos de que uno coja... No sé. Algún acelerador o algo. La velocidad siempre se mantiene. Más feo que chuparme. Ah, te refieres a mi acento. ¿Qué estuvo feo? Una lástima. Es que no entendía a qué se refiría en eso. Pero ya, ya lo entendí. Han herido mi corazón, muchachos. No, 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 no. No, 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 no. Pues sí. Sí, sí, sí. Pues les voy a contar la anécdota mientras juego. Resulta que yo soy en la vida real una persona muy tímida. ¿Vale? Y pues a mí me gustó una compañera de clase desde grado sexto. Pero nunca me atreví a decirle nada. En grado noveno, tres años después, como que tuvimos un acercamiento tipo amigos. O sea, de sexto a octavo no hablamos nada. En noveno sí hablamos un poco, nos hicimos un poco amigos y estaba todo bien. Pero tampoco me atreví a decirle nada. Fue en décimo. Lo décimo que me atreví a confesarle algo que pues obviamente ella ya sabía hace mucho tiempo. Entonces yo le dije a ella, pero... Como ustedes han visto las entrevistas de James, de James Rodríguez hablando, que tartamudea, pues así estaba yo. O de lo nervioso que estaba, una cosa muy rara. Entonces pues, le dije que me gustaba. Y ella me dijo, gracias. Me dijo, ah, gracias. Y ya. Y obviamente no pasó nada. Pero no me dijo si le gustaba o no. Estaba tan nervioso que no le pregunté si le gustaba. Aunque pues era como evidente la respuesta, ¿no? Después de unos meses... No, eso ya fue en grado 11. O sea, casi un año después de haber hecho eso. Que después de eso... Después de que se me dije como que nos alejamos. En grado 11 me la encontré una vez en un descanso. Estaba sola. Porque ella era alguien solitaria. Entonces yo le pregunté sinceramente que si le gustaba a ella. Y me dijo que no. Entonces así terminó la historia. ¿Qué les pareció? Muy triste. ¿Hasta cuándo en tu escuela es de primer grado o noveno grado? ¿Cómo que hasta cuándo? Pues cada año es un grado. No entiendo tu pregunta. Bueno, si ganó esta pista. Ya me aseguraré el primer lugar. El liderato. Seré campeón con fechas de anticipación. ¿Cuándo fuiste al jardín de infantes? Acá no se le dice así. Se le dice el jardín. Y también está el kinder. Y luego transición. A ver. Yo entré a estudiar en el kinder. El jardín kinder. Como en el 2002. Y luego entré a... Estuve en transición. Que es el grado antes de la propia... O sea, preescolar. Antes de entrar a la vida escolar directamente. Estuve ahí. Mi último año fue en el 2004. Y en el 2005. Entré primero de primaria. Y en el 2005. En el 2005 hice primero. Y pues ahí voy haciendo la cuenta. El primero. Quinto. No. Primero fue en 2005. Segundo 2006. Tercero 2007. Y así sucesivamente. En el 2009 salí a la primaria. Que es hasta grado quinto. Que en el bachillerato empezó en el 2010. Inicé sexto. Y así estuve hasta grado 11. Que es el último grado del colegio. En el 2015. Y me gradué del colegio en ese año. 2015. Entonces fue 10... 11 años. 11 años estudiando en el colegio. Si es en España es infantil. Ah. Ahí. Z84 no nos contó. Z84 no nos contó. Z84 no nos contó. Pero ya te leo. Crack. Espera. Bueno. Se me están adelantando. Pero tengo que asegurarlo. Una vez terminado esto. Listo. Ganadores. Ya tenemos. La gema. El token. No. La gema. La gema. La asegurada. A ver. Z84 me dice. Dice. A mí me gustó una chica desde hace tiempo. Me le declaró. O sea. Te la declaraste. Y le pregunté si quería hacer. Mi novia. Lo que me dio. Ella me dijo que no. Pero un día después. Un vato se le declaró. Y ya le dijo que sí. Feo. Feo. Pero bueno. Al menos feo. Pero como te lo dijo. Te dijo no. No. No quiero. O fue. O te respondió feo. Porque a ver. Es feo. Pero pues. ¿Qué le vamos a hacer? No se puede obligar a alguien. A gustarle. A que le guste a uno. Si no lo siento. Sí. Pero bueno. Y el vato era mi amigo. Y él sabía que a ti te gustaba ella. ¿A que tu amigo sabía que a ti te gustaba ella y se le declaró? Pues qué chima amigo tienes. No voy a decirte que porquería amigo. Me respondió feo. No creo. Pero o sea. ¿Por qué responder feo? O sea que. No entiendo por qué hay que responder feo esas cosas. Simplemente si no le gusta pues decir no. Y ya está. Así de simple. Y pues tu amigo una rata. Sinceramente. O sea. O sea. O sea. No que ella se le declarara a él. Él estaba esperando que tú lo hicieras. Para atacar a él. Rata. Pero bueno. Lo bueno es que ya pues te alejaste de. Supongo que ya no eres amigo de esa rata. O sí. Correcto. Ah. Llevo tres años sin hablar. Mejor. No lo vuelvas a hablar porque. No. Amigos así para que enemigos. Honestamente. Amigos un mequetrefe. Tal vez me he pasado. No. Mequetrefe es lo mínimo que puedes decirle a ese traidor de mierda. Mequetrefe me parece muy suave. Pero bueno. Pues ya pasó. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno. Bueno. Vamos a hacer mal. ¿A verdad lo vamos a hacer? Suicidémonos Su Listo Lo hemos logrado amigos Hemos logrado las cuatro pistas En primer lugar O sea, puntaje perfecto 36 Pura 21 Cortex 6 Coco 6 Dingo 4 Tiny 2 Engine 1 Y Polar 0 ¿Qué diferencia hay entre el jardín de infantes o el kinder? Pues acá en Colombia no se le llama jardín de infantes Se le llama simplemente jardín Y supongo Y creo que es lo que va antes del kinder Simplemente es otro grado Creo que incluso hay prejardín Miren, gema roja Listo, ya tenemos una de las gemas Vamos por la siguiente La gema ¿Cuál sigue? La gema de color verde Todo en el kinder ¿Qué está haciendo ahí, crack? Rustups Adiós Adiós Hijos de puta Che Mira, José Velasco Mira, Z84 José Velasco te está invitando un asado Eso En Argentina Es algo importante Si un asado no se le invita a cualquiera ¿Sí o no? Entonces, pues, a ver Paren ahí No sé dónde será acá Yo sé que J2G es de España José Velasco es de Argentina Pero ¿De qué país eres mi pana Z84? Probarás Gankris también el choripán A ver, me gustaría Pero, pues, técnicamente es un hot dog Pero con chorizo, ¿no? Pero se veía bien Hostia Esa es mentira Pero la chica este año se embarazó Y abortó Pues De tu ex amigo Será ¿Qué edad tiene tu Tu ex crush? A ver si no la pechamos No la pechamos No la pechamos Vamos ¿De otro? Ah Eso está bien, ¿no? Embarazarse ahí Y abortar Pues por lo menos El bebé no tiene una vida triste Siguiente Coco Coco Park El parque de Coco Yo y soy del Salvador Ayuda El Salvador No, crack Lo que necesita de un Salvador Para que te saque de ahí Sinceramente Pero bueno Veí que le ganaron a Panamá Bien por ustedes ¿Crees que el Salvador Clasifica al Mundial de 2022? O no No creo que le ganaron a Panamá No creo que le ganaron a Panamá hacer. Fernanfloo tendría que salvar a El Salvador. Sí. Pues no sé. ¿Te gusta más el Pancho? No sé qué es Pancho. El Hog. Hog. No es Hogger, es Hot. Hog. Hog es Jabalí. Es lo que escribiste, el perro jabalí, en vez del perro caliente, el perro jabalí. Hog. Creo que es Hog. Sí, sí, sí. Incluso hay un nivel de Crash, no de este Crash, sino del Crash del primer Crash, que se llama algo Hog, algo así, y se trata de Crash montando un jabalí, usándolo como un transporte. Lo siento, estoy en Colombia, si no lo viste. No lo vi, el huevo no me invitó. Yo le dije que pasara por la casa, que acá se le recibía, y no me respondió el mensaje. Bueno, no gané la pista. Quitaste el leí. Bueno, segundo lugar. No leí caliente. Últimamente, con este nuevo técnico, bueno, han mejorado mucho. Han mejorado un poco la selección. Pues sí, le ganaron a Panamá. Esto está bien. Algún día volverán a ver si, con todo respeto, dejan de dar pena en los Mundiales. Siguiente pista. Que esta no me fue muy bien. Y estoy empatado con este tigre con esteroides. El que está de primera. Ah, no cogí la caja. Menos tenemos un récord en el Mundial, la mayor goleada. Pues sí. No sé si eso está orgulloso, pero bueno. Al menos en ese partido hicieron su único gol en Mundiales. Aunque iban, no sé, como 8 a 0 perdiendo. Y lograron marcar y lo celebraron ahí a rabiar. ¿Sí o no? De todas formas, pues Hungría, pese a que los goleó 10 a 1, no pasó la fase de grupos. No, mierda. Ay, no me alcanzó, no me alcanzó. No, 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 no. Pechada, pechada, amigos. Pechada monumental. Bueno, cuarto lugar. Hay que mejorar porque Tiny está de primero. Tiny está de primero y eso me perjudica. Bueno, cuarto lugar. Hay que mejorar porque Tiny está de primero. Tiny está de primero y eso me perjudica. Ay, pero no saben estas pósimas de los juegos. ¡Mierda! Sexto lugar. Y el huevón que me está delante. El que estoy empatado en puntos va de primero. Por eso lo estoy pechando. Porque voy de sexto. He tenido la oportunidad de adelantarme. Ahora sí me salió el atajo. Nos adelantamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Dato curioso. En el partido El Salvador-Honduras hubo una guerra. Por ahí he oído eso, pero no me acuerdo de qué. Guerra por qué. Bueno, última vuelta. Hay que mantener la ventaja. El que puede quitarnos la gema está de segundo. Hay que protegernos. Eso. No, me salió el atajo otra vez. Ahora sí. Si no la cagamos, ganamos esto. Sigues escribiendo mal, Hot Dog. Listo. Lo hemos logrado. 9, 6, 3, 1. Ok. A ver, el puntaje. Crash. Crash. Bandicoot. Le dio 24 puntos. Tiny. Segundo, 21. El resto estaban eliminados, así que ni contarlos. Necesito ganar la próxima pista. Y si no la gano... No, hay que ganar sí o sí. Porque en el caso de no ganar y que Tiny gane, me adelanta. Quedaremos empatados, pero supongo que le darán el título por haber ganado la última pista. Así que hay que ganar sí o sí. Última. Cortex Castle. Estos mataron morir, señores. En este tigre todo fornido. Este es el que tengo que superar, que es una ironía. Su nombre es Tiny, que quiere decir enano. Pero, ah. Enano no tiene nada. Me adelantando y eso no es bueno. O sea, yo voy cuarto al tercero. Necesito superarlo. Bien. Tengo la estrella del mal. Primera vuelta. En cuarto lugar. Él va a tercero. El palader y yo voy cuarto. Eso me perjudica porque en este momento él es el campeón. Y si pierdo, pues tendría que volver a repetir esto otra vez. Pero sigo teniendo la estrellita. Así que hay que aprovecharla, hay que usarla con sabiduría. Todavía no es el momento. ¿Crees que Chile puede ir al mundial? No. No. Chile ya. Yo lo había eliminado. Ay. Gracias a Dios. Uy. Eso ese disparo era para mí. Tiny sigue primero y yo voy cuarto. Hay que vencer a Tiny. Tiny es el enemigo. ¿Ustedes qué creen? ¿Venzo a Tiny o no lo venzo? Tiny es el primero. Tiene la TNT en la cabeza. Uy. Casi me la tira a mí. Y Perú. Yo tampoco creo que clasifique a Perú. Yo creo que los que van a ir son los que están ahorita en puestos de clasificación. O sea, Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador y Colombia va al repechaje y clasifica también. Eso es. Segundo lugar, él va primero. Tengo la estrellita todavía del poder. Hay que destruirlo. Estoy listo para atacar. Ok, hagámoslo. Uno. Dos. Tres. Vámonos, 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 vámonos. Somos líderes. Vámonos. Hay que correr. Corra, 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 corra. Vámonos. ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Sí! 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 ¡Se estrelló, se estrelló! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Vamos! ¡Uf! ¿Vieron eso? Lo hemos logrado. ¡Uf! Tenía miedo. Bien. Conseguimos campeones. Campeones 33 puntos, Tiny 27. Y el resto, pues, ahí tienen salud. Vámonos a la premiación. Vamos. ¡Uf! Ese último tramo me dio miedo. Tuve suerte de que se estrelló con la pócima roja. Porque si no, chao. Bien. Ahí está el tigre ahí. Todo... Todo... Todo con esteroides. Míralo ahí. Es enorme. Bueno, gema verde. Ahora vámonos con la siguiente gema. ¿De qué color es? Pero primero vamos a salvar partida. ¿Sí o qué? Salvemos... Salvemos partida. Este juego... Eh... La primera vez que lo jugué... Fue en el colegio. En el 2010, cuando estaba en grado sexto. Eh... Y lo jugaba con mis amigos en ese entonces. Yo era malísimo en ese entonces. Pero me enganché a este juego. Y... Una vez... En... En... En un día... De... O sea, un día que había fiesta. A mí nunca me han gustado las fiestas. Así que pues me fui a la sala de computo con mis amigos. Me puse a ver este juego y a ver... Si podemos completarlo. Eh... En teoría sigo siendo joven. Acabo de electrocutar. ¿Cómo? Entonces sí. En vez... Eh... Y casi... Casi lo logro, pero... Un problema. Me perdí en el mapa y no encontré el siguiente nivel. La siguiente pista. Entonces pues no. No lo terminé. Pero... Es una experiencia divertida. Esa... Esa... Esa era mi diversión. O mis amigos. Siguiente. Vamos por... La... Gema... ¿De qué color era? Creo que es azul. Creo que es la azul. ¿Vieron esa taja? No. Vieron? Dos pájaros... un par de pendejos desechufando un cargador ehhh... más tonto creo que van a... creo que van a... creo que en contactar van en 3,5 watts no entiendo a que le tienes miedo vean Chris a los alacranes vean un pavor tremendo mejor no uso esta pócima para matarlo mejor para el atajo el atajo me beneficia más no si no algo de terror pues a mi me dan terror los alacranes que quieres que te diga creo que... ahhh es que escribiste mal contactar era con cacaf contacto bueno lo hemos logrado amigos somos líderes y que paso Tiny no conseguiste un punto quinto lugar por pendejo autocorrector si... si eso pasa la pista de la alcantarilla por que los alacranes por que los alacranes? pues por que me dan miedo por que? pues no se por que es asi no me cuestiones yo no te cuestiono por que escribes asi uff... casi las cucarachas que vuelan no... no me asustan me incomodan me dan asco pero no me asustan a mi que me importan esos datos jajaja a mi que me importan esos datos a mi que me importan esos datos jose velasco escuchar a ganker insultando da mil años de vida entonces ya debería ser inmortal por lo menos yo no insulto los videos porque trato de hacer algo más serio y creo que a la gente no le gustaría que esté puteando cada rato a menos que sea un video un poco graciosito pero yo siempre voy a insultar ¿con quién no te la bancas? contigo ¿por qué? porque a veces preguntas muchas estupideces la cae la cae amigos la cae hay que recuperarnos hay que recuperarnos los últimos semejante suicidación bueno por lo menos el que está ganando es Cortex y no Pura que es el que está en cuarto lugar ¿conmigo te la bancas? sí, entonces me caes bien crack no es por no es por ser como lo dirían, como mala gente pero es que no me gustan que estén siendo un poco pesados el José Velasco es bastante pesado a veces agradezco que esté acá pero es que siempre me están ahí siendo cuestionario si a mí no me gusta eso y él ya sabe que no me gusta eso pero sigue y Z84 sí, contigo también me caes bien y pues agradezco que estén acá pero no me gustan la gente muy insistente en un tema que no me interesa y les soy honesto realmente bueno seguimos líderes quedamos en segundo lugar a la pista pero pero por lo menos el tigrecito este huevón no 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 sigue estando o sea no consiguió el primer lugar y no debemos empatar hay un tigre que es todo con esteroides y está el otro que es un bebé que es el que está líder precisamente es que uno es una mascota y el otro es un villano te has roto un brazo o pie no por suerte nunca me he roto ningún hueso ni he tenido un yeso nada parece una ardilla el que el que va de tercero ahorita no es un tigre es un tigrecito de pronto tiene el podio y verá su celebración es un tigre un tigre bebé pero es un tigre bueno hay que ganar esta mierda hay que ganar esto porque si no nos jodemos nos jodemos nos jodemos no 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 puede ser estamos quintos ni siquiera estamos ni siquiera conseguiremos puntos así no vamos una buena arma una bomba me cago en la bomba vamos no 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 tercer lugar por lo menos bueno tercer lugar mierda F en el chat para mi que paso parece que José Velasco se ha ido no les parece bueno 18 puntos 16 pura 12 Cortex Cortex también nos puede joder y ya el resto pues ni chance no hay chance así que pues vamos a la la última se fue si es que le vaya bien bueno la final la final la final tengo que ganar sí o sí ahorita hay que activar esta este poder es una estupidez en una zona donde hay mucha velocidad no estoy ganando no estoy siendo campeón y los los dos que pueden ser campeones están de primeras necesito recomponerme ustedes que dicen hacer la encuesta esperen o sea el asco sigue aquí si no el arroba no funcionaría pues nada José Velasco no era intención de herirte pero es que es así me cambiaron vamos escribe coño crash crash bandicoot la pechará y perderá la gema bueno quitemos el bandicoot crash la pechará y perderá la gema si no iniciar la predicción ahí tienen 30 segundos para votar entonces que dicen si o no sigamos jugando solitica en este momento no porque estoy quinto y los otros que pueden ganar en este momento el campeón está haciendo vortex la encuesta está saliendo en pantalla no no las ven ahí la puse creo que me precipité y no debería haber activado esto tan pronto si le doy que si que si es que ganas no es que pierdo en este momento si la estoy pechando porque Pura está adelante mío es decir está ganando está siendo campeón los otros dos que están adelante no tienen ni chance de ganar ahora Pura es el líder hijo de puto me empujó F ya no puedo botar A no te alcanzó el tiempo como bélgica si como bélgica sin duda en este momento ya no la estoy pechando porque estoy diciendo estoy ganando y Pura es el cuarto y Cortex creo que es sexto así que la única manera de que la peché es que alguno de los dos que Pura queda delante mío y porque ya está dos puntos y que Cortex gane es que los que están es que la pechemos los dos así que pues hay que aguantar y no cagar si quedamos líderes pues mejor pues a ver estamos en la última zona somos líderes pero hay que tener cuidado porque Pura es segundo bien lo logramos ganamos ganamos a ver veamos los resultados bueno nadie votó nadie votó pues como nadie votó pues devolvemos los puntos el ministerio de educación acaba de anunciar que voy a salir el 29 de octubre siu de vocaciones chevere bueno hemos ganado la gema amigos José Velasco no te preocupes volverá como siempre Polmito ha vuelto crack que pasa Polmito felicidades a nadie por haber ganado como vamos crack Polmito has vuelto para ver la consecución de la gema le pega el micrófono la gema azul ven que Pura el segundo es un tigrecito pues nada ahora vamos por la gema amarilla y luego la gema morada y después de conseguir las dos gemas tenemos que jugar una pista más y después de la pista ahí si llegamos al último nivel y cerramos esto así que gema amarilla amarilla yellow gem cup gol olímpico en la liga bet play me lo perdí hubiera sido chévere verlo bueno hicieron un gol olímpico en la liga bet play por lo menos me llegó por la aplicación que no me está patrocinando bueno vamos nos vamos amigos gana Francia o España la verdad que hiciste la pregunta y no te respondí y yo digo pues a ver yo quiero que gane España no sé si va a ocurrir pero me gustaría que gane España arriba España yo duermo abajo y arriba España sí señor claro que sí me lo pego esa porquería aunque España juega fome ¿eres chileno crack? por casualidad volmito ¿eres chileno? ¿o no? no no eres ¿de dónde eres crack? ¿de dónde es tu nacionalidad? acá yo soy colombiano mi pana el J2C es español el Z84 es el salvadoreño y y gana por la mínima goleada goleada no creo que vuelva a ocurrir adiós oso pendejo listo líderes ahora vámonos al siguiente tiny arena tiny arena ¿cuánto un chiste? ¿se cuéntalo? dale 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 si va a ocurrir si va a ocurrir porque voy a Barranquilla para presentar a otros 6 a 1 nada eso fue porque Colombia estaba en la mierda ustedes estaban ustedes aprovecharon de esa situación lo cual está bien nosotros hubiéramos hecho bueno nosotros no ellos porque yo no juego he hecho lo mismo si si jugadores estuvieran en la mierda y pues bien por ustedes pero eso no va a ocurrir otra vez no eso no va a ocurrir otra vez esos son bugs y hay que aprovecharlos ustedes aprovecharon el bug Colombia estaba bugueada una vez un pollito que levantó una pata levantó la otra y se cayó ah 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 ingres ingres que opinas del newcastle newcastle el newcastle que es el nuevo pc eh a ver se va pues una cosa una cosa asombrosa el newcastle me cae bien pero no sé espero que no se vuelva una hegemonía y me empieza a caer mal pero bien por ellos bien por ellos por fin ganarán una premia ah asombrosa por Bueno tengo una máscara, hay que deshacernos de este huevón también, porque tiene un cohete en la cabeza para deshacernos de la hermana de Crash que es esta, adiós, para deshacernos del tigre pendejo, no, no alcanzó, hablan al Newcastle. Vamos a deshacernos del tigre pendejo este, vamos, no lo pude alcanzar, ay que hijo de la gran puta, mi hermana Crash está buena, eso técnicamente es ophilia, mi estimado. Una pregunta, ¿se puede tener Twitch en varios dispositivos? Sí, si hay aplicación, se puede tener, o puede visitar las páginas como YouTube, claro. ¿Por qué la pregunta? Mi pana, mi tigre. Me enlancé de clavado a la pócima roja. Pulmito se acaba de dar cuenta que estaba deseando a la hermana Crash y la hermana Crash es un animal como él, es un Bandicoot, así se llama, por eso se llama el juego Crash Bandicoot, porque la especie se llama Bandicoot. Adiós, pura. A ver, se volvió a atravesar, es que se joda. Y tengo una más, si se atreve a venir, tengo una más. Veamos. Vamos, porque se me va a descargar el dispositivo en el que estoy viendo el directo y lo voy a ver en otro. Ah, dale. Sí, 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 lo puedes ver a través de la página web, o en una aplicación, o creo que en los televisores, los Smart TV también hay, se puede instalar la aplicación de Twitch. Así que pues nada, hemos ganado la segunda pista, dos pistas consecutivas, y si ganamos la tercera, somos los campeones. Hot Air Skyway. Juan Zapata le hizo una referencia al Pipa y Wayne tras fallar un gol contra Uruguay. Sí, sí, sí. Hay una imagen muy buena. Duván Zapata, un meme. Me parece una comparación, o Duván Zapata en el Atalanta, parece un toro todo gordo, todo musculoso. Y Duván Zapata en la selección Colombia, parece un ternerito ahí con unos yesos para que aprenda a caminar un bebé que no puede casi ni caminar. Esa es la comparación. Y es así. Duván creo que ha hecho, ¿qué? Dos, tres goles con Colombia. En el Atalanta es una bestia, pero en Colombia no. Nada. La verdad es que es verdad. Sí, por mito, es verdad. Eso era para haber ganado. Pero, ¿qué vamos a hacer? Por lo menos no perdimos en Montevideo. Y no nos metieron tres como la otra vez. Tengo la definición de Wayne. Dime la definición de Wayne. Hija de puta. ¿Me mandó a la mierda? No, ¿dónde estoy? ¿Vieron eso? Semejante bug. Se buggeó el juego y me mandó ahí al abismo. Hija de puta. Ancris, por cierto, para ti era roja el codazo. Uy, no. Me tiré mal. El codazo que cuadrado le hizo el uruguayo. La cosa es que yo no me vi al partido, crack. No estaba en clase. No puede ser. No puede ser. No pude saltar. Ahora sí. Voy a octavo. Es que yo no me vi al partido, entonces no me vi el codazo. Amigos. Estoy último. Estoy en el último lugar. Entonces, estamos jodidos. Toca reponernos. Estoy último. Bueno, tengo el relojito. Tengo que coger una Wumpa más. Ya está en la posición de Venezuela. Tengo que coger una Wumpa más, o sea, una frutica. Y mareo a todos. Listo. 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 Diez. Adiós. Pendejos. Ahora hay que coger una Wumpa más. Nada más que no. Vámonos. Adelantémonos. Hay que recuperar. Hay que recuperar terreno. Quítese. Quítese, hermano. Quítese. Listo. Otra vez no la caguemos por acá. Ya esta vez sí no la cagamos. Ahora estamos cuartos. Recuperamos. Nos recuperamos. Pro en Crash Team Racing. Sí. Puede haber tampoco. Ahí puedo recuperarme. Además, pues cuando uno va último. Cuáles salen las mejores armas. Bueno, somos terceros. Uf. Me ha hecho una puntería mejor que la de Messi y Cristiano. Listo. En segundo lugar. Adiós. Vamos a ver si. ¿Será que? No lo creo. ¿Qué hiciste a los vecinos? No sé. Se murieron. No, no lo alcancé. Bueno, segundo lugar. Oye, Gankris. ¿Tú tienes clases la semana que viene? Pues, a ver. La única clase que yo tengo son clases de inglés. Porque yo ya no estoy en el colegio ni en la universidad tampoco. Y no. No voy a tener. Ustedes allá tampoco en Ecuador. Bueno, amigos. Somos los ganadores. Porque para la próxima pista lo máximo que puede conseguir Pura, que es el segundo, son nueve puntos. O sea, tendría 21. O sea, tendría 21. Yo tengo 24. Hemos ganado, amigos. Somos campeones. Pese a quedar segundos. No es que vivo en Colombia. Ah, eres ecuatoriano. Vives en Colombia. Quis... Haberlo dicho antes. Pues no. No tengo clase. Ya sabes, ¿no? ¿Y por qué estás en este bello país? Crack. We are the champions of friends and we are here fighting to live. Adiós, tigre pendejo. Oh, mierda. Uff, me salvé. No sé la verdad. Estás ahí. ¿Cómo llegué aquí? No lo sé. Pero acá estoy. Bueno. Creo que mi papá estaba mucho tiempo. en Ecuador y entonces creo que mi mamá se vino a Colombia para conocerla y trajo a tu mamá. Tu mamá está acá. Ah, bueno. 184 me escribió algo en ruso. No tengo ni idea qué es. Pero la tuya por si acaso. Ah, por ser tramposo. Por tramposo, amigos. No sean tramposos. No sean tramposo. No sean tramposos. No sean tramposos. En otra forma, pues tú en la segunda vuelta, pues tampoco hay tanto apuro. Además pues independientemente De que gane o no Puedo quedar último perfectamente en esta carrera Y no pasará nada Verdad no son como el Madrid sin duda A ver lo que le pasó al Barcelona Tantos años haciendo trampa Y el karma les llegó Uy este relojito me gusta Este relojito siempre sale a lo último Pero tengo una idea monstruosa Una idea majestuosa Una idea excelente Uy cuidado me he hecho con eso Una idea genial Ahora toca llegar a cierta zona Y atacar Uy creo que la cago antes de activarlo Yo no se que paso El plan era activarlo Para que algo le pasara Pero parece que la cago antes Pues bien Pier Pier que Espérate Claro que es que No te alcanzo a leer bien el nick Ya casi termino Pier no Pier no more Youtube ¿Has oído hablar de la iniciativa de los vengadores? Si varias veces Bueno amigos Hemos ganado Hemos ganado la gema amarilla Hemos ganado Y ya con la gema Nos falta una más La gema morada La gema morada es diferente Es diferente a las habituales Y ya verán por qué Primero salvemos la partida Ya verán por qué Volvió J2C Grande J2C Si te retraso jugar 3 niveles del Crash Bandicoot 2 Sin morir con cajas Sin morir con cajas ¿Aceptarías? No Es que yo no me dedico Profesionalmente a esto Y Me dedico a otras cosas Además no soy tan bueno en el Crash 2 Así que No Además tampoco planeo jugar tanto al Crash Solo es para Pasar el rato No Por eso ya no se que es eso Un sonido del más allá Una pregunta Si hay más allá Hay menos aquí Hola viejo sinvergüenza Ahí se saludan Los panas de toda la vida Bueno amigos Gema morada Gema morada Verán Cómo es La gema morada Que se recuerdan los toques morados Los conseguimos en las pistas esas De conseguir las reliquias Pues la gema morada es Una pista con los jefes Con los jefes previos Se acuerdan de los jefes Pues nos vamos a enfrentar a ellos Se acuerdan del que tiraban Los que tiraban TNTs Bombas y todo eso Pues nos enfrentamos A todos A los cuatro jefes Sin contar el alien Todo feo Bueno vamos terceros ¿Quién dijo Que dejó un peor propiedad Para que piensas Empezamos mal Empezamos mal Bueno ahí tenemos la estrella de la muerte Esperar El momento oportuno Y es este Adiós El pollito pío Tiene mejor carrera que Bad Bunny A mí no me gusta el pollito pío A ver No era una porquería Como las canciones de Bad Bunny Pero era muy estresante Bueno el papu El papu papu Es el que va de primero Hay que deshacernos de él Acá lo logramos Parece que vamos a iniciar mal Oh no Oh no Me salió Me salió Gracias Vamos ¿Qué has dicho del pollito pío? Que es una mierda Eso dije ¿Y qué es mejor que Bad Bunny? Pues también Es que Bad Bunny es otro nivel de mierda Pero a ver El pollito pío En realidad pues hablando serio No me pareció una mierda Pero era muy 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 repetitivo Y me cansaba Siguiente Vamos líderes Siguiente pista O sea Vamos a enfrentar las pistas De cada uno de los jefes Contra todos los jefes Inmediatamente pues hagamos eso Conseguimos la última gema que nos falta Y luego vamos a la última A la otra pista que nos toca Y con eso pues llegamos al nivel final O sea este es El antepenúltimo paso Al 100% Oigan nuestro panel José Velasco se murió Se murió de la pena No le ha dado tanta pena Preguntar tonterías Pero si Se murió cuando le dije las cosas Uy Les debo una cosa El que va de tercero El que está Este bubón Lo ven Esperen que llegamos a otra parte Porque acá se me dispara Miren lo del que está ahí atrás Este man en la historia del juego Él es uno de los enemigos Aparte es un mafioso Y tiene armas y todo eso Pero aparte Le robó la novia Crash En el primer juego La novia Crash era Una Una bandicoot Al igual que ellos Toda Que estaba buena Vamos a decirlo así Y entonces pues La quitaron del juego Pero en la historia Para justificar Se dice que Se fugó con este otro El que va de cuarto lugar Ahora mismo Así que pues eso Pero en realidad La retiraron del juego Que salió en el primer juego Porque era muy Muy provocativa Entonces hay cierto roce personal Entre Crash Y este otro Que se llama el Pinstripe El que va de El que va de De cuarto Calma Crees que me pongo más Más hot Con mis monas de Crash Bien Nos hemos desecho De ese gordo Y hemos ganado Imagínate que Venezuela Le tiene que regalar Un penal hasta Ah que Brasil Que Brasil le tiene que Regalar un penal Hasta contra Venezuela Le tienen que regalar Si yo quería que ganara A Venezuela Me sorprendió Que estuviera ganándole Espera Entonces tuvo que pasar Bueno Siguiente pista Dragon Mines No arranco bien No arranco bien No me antojes Todo lo que yo Sí señor Todo lo que yo Uy Bueno voy quinto Voy quinto No estaría tan mal Ser quinto Si no fuera porque Solo hay cinco Cinco competidores Uy Casi Pero ahora soy cuarto Tengo el reloj Tengo el reloj Para ver la hora En que te mueres Rayos Rayos Partida pendejas Uff Casi me caigo Rayquinto malo Hablado de obtener El Death Note Para poner el nombre De Mateu No sé quién es Mateu Pero pues Que se joda Adiós Si ganamos esta pista Somos los campeones Anticipadamente Uy Uy Se nos adelantó el gordo Se nos adelantó el gordo Hay que Hay que dispararle Esta es la definición De pegarle al gordo Uff No, no, no Baila O no O no O sí No, sí Casi Segundo lugar Pero vamos a ver Si con el puntaje Soy campeón 24 No No, no, no Todavía hay una chance De pecharla Así que hay que ganar A la próxima pista Sí o sí Ahora tengo Tres mil puntos Qué grande El Z84 ¿Qué consideras Que es lo peor Que le puede pasar A una persona? Ser encarcelada Ser encarcelada Injustamente No sé Yo pienso Que es bastante feo Morir quemada Pues a ver A ver si es un sufrimiento Terrible Pero pues a ver Una vez que se muere Pues ya Ya se acabó todo Ya no se siente nada Pero Pasar años y años En un lugar privado De la libertad Por algo que no hiciste Debe ser Jodido Es que ser fan de Yolo Para ser fan de Yolo Bueno En este momento Estamos pechándola Porque Papu Papu Es el líder Que no Que no se te olvide Vamos a ver si No No alcanzo Como Dojo Me acaba de sobrepasar No me acordaba La existencia Como Dojo No lo habíamos mencionado En todo este tiempo Antes ¿Alguna vez Mostrarás tu cara En algún video? No lo creo No lo creo Porque Quiero mantener Mi Mi Anonimatus En este momento Está pasando Lo peor posible Soy último Y el que Me va Me va aventajando Es líder Así que Eso está mal Bueno Ahora soy tercero Pero sigo perdiendo Si estuviera segundo Empataría Por lo menos Bueno Ahora El Joe está Primero Pero sigo perdiendo Gangrísimo PSG Mierda Bueno Tengo la máscara Tengo la máscara Tengo la Aku Aku Que se llama Esta máscara Sí Tenemos una vuelta más Para reivindicarnos Una vuelta más Y se puede lograr O la podemos terminar De cagar Hay muchas opciones Y ahora Papu Papu Está líder Me recuerda un poco A Joder Me recuerda un poco Al Bayer Leverkusen En el 2002 Voy a poner una encuesta Predicción Bueno Predicción Amigos 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 Iniciar Predicción ¿Quién Ganará La Gema Púrpura Crash Bandicoot Es decir El personaje que manejo O Oño Pero ¿Qué es? O Papu Papu Que es el gordo Que me va entajando Voy a darles Dos minutos Para que voten Ahí la puse Y así que voten Con sinceridad En este momento Pues Estoy perdiendo Acabo de activar la máscara Que no debí haberlo hecho Aún Bueno Tengo la estrellita de David Uff Muy bien Bien Somos líderes ahora Acabo de dispararle precisamente a él Se está logrando amigos ¿Dónde está? La encuesta No está saliendo en el chat La encuesta está saliendo en el chat Amigos Bien Se logró todo Se logró todo Lo planeaba Ahora Papu Papu Cuarto No puedo creerlo Papu Papu pasó de ser El líder A ser el quinto O sea el último Lo hemos logrado amigos Ganamos Cero puntos No consiguió ni uno Treinta y tres Veintiuno Doce Siete Y tres Vamos Terminar participación Terminar participación Bien Bien Esto va tan lento El Twitch Pero Pero los que votaron a favor de Crash Han ganado punticos Felicidades muchachos Sois los mejores Twitch siendo Twitch Mi computador Siendo mi computador Más bien Los jefes no aparecieron ahí Llorando Listo Hemos conseguido las gemas Y ahora nos toca ir A las Ya hemos conseguido todas las gemas Fíjense Ahora tenemos que ir a lo que dice Turbo Track Que es otra pista más Y es nuestro penúltimo paso Antes de terminar el juego O sea nos quedan dos Dos pistas Dos pistas más Noventa y siete por ciento Saved Completed Completed Ahora nos vamos A Turbo Track Que acá lo vemos Turbo Track Acabo de encontrar la encuesta Ya terminó Pues sí Crack ¿Cuál será el próximo juego? Pues vamos Después de esto Vamos a continuar Con lo de la La liga colombiana Que hemos estado jugando Turbo Track Pistas Pistas bastante similar A Slight Coliseum Se cuida Se cuida el asterisco Igualmente Crack Ahí se cuida esas nalgas Oye Chao Polmito Gracias por estar acá Que fue por el camino equivocado Por eso amigos Nunca se desvíen del camino Siempre vayan por el camino correcto ¿Cuántos somos? Dice el chat Que somos O sea Dice el panel Que somos cinco Pero Comentamos solo tres Así que no sé En realidad Cuántos somos Pero lo importante No es la cantidad Sino La calidad Y ustedes son Calidosos Solo calidad Acá Solo gente Crema Volta final Bueno ya casi terminamos Nos faltan cuatro Cuatro cajas Más Bien Nos faltan tres cajitas Uff Conseguimos Lo conseguimos amigos Una Una reliquia de platino Por fin La última que nos quedaba Por fin Una de platino Que grandes Lo hemos logrado amigos La mejor La mejor reliquia posible Y ya con eso Con esto conseguido Nos vamos ahora sí Al último nivel El final De los finales Así que Lo hemos logrado amigos Último nivel Vamos al último nivel Ya conseguimos Todo Todos los elementos Todos Ahora nos viene este amenazar Pero Pero bueno O sea nos tenemos que enfrentar A este bicho otra vez Ahí está haciendo un bailongo Miren Ven Todo 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 Y ahora pues Vamos a salvar la partida Nos vamos al nivel final amigos Por ahí oigo una niña Gritando de fondo Seguro de la emoción también De ver que estoy pasando Este juego Seguro que sí Creo que sí Noventa y nueve por ciento Ahora nos vamos al nivel final Nivel final amigos La niña siente asesinada Miren lo que hace este hijo de puta Miren lo que hacen Estamos esperando a que inicie Ven Arrancó con ventaja El hijo de la grandísima Pero bueno Ahí la dispare Este fue De este nivel Contra este jefe Fue mi primer video En YouTube Uy Nos Eh Nos noqueó ambos Él me tiró una nitro Y la nitro Explota Si está muy Muy cerca Uy Uy hui 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 hui, hui hui bueno soy líder ahora ¿Cuántas veces tengo que dispararle? Ahí tengo otra más Que venga y se acerque Que venga y se acerque Acérquese, a ver Creo que en el chat solo quedamos Z-84 Y yo Pues sí, cracks Pero ustedes son Son gente crema Ustedes son los mejores Por aguantarse todo esto Se merecen El cielo y la tierra Así que Ahorita que termine Voy a ver si puedo hacer los mods ¡Mierda! Curiosamente tengo el ¿El qué? Tenía el Uff No, no funciona Tenía el El efecto de la pócima roja Y seguía conduciendo normal Generalmente eso hace como que uno Conduzca enredado Ah, tu madre Míjala, otra vez Bueno, seguimos la segunda vuelta Se puede arreglar eso Se puede arreglar Bien, la hemos disparado Otra vez Volvemos al liderato Acércate viejo Acércate Acércate verás Bueno, todavía no se ha acercado Pero lo tengo prácticamente pisándome los talones Así que se me acerca Le tiro un torpedo en el culo Así que que venga Que venga, que venga Se arregló el que le dijiste la verdad Que es así O sea, pues Comenta un montón de datos ahí Y no es una sola vez Es constantemente Que yo ya le he dicho Que no me gusta No hace ni caso Entonces, pues nada Parece que vamos a ganar Pero No tuve que No tuve que usar esto Sí Lo logramos Sí Sí Campeones Terminamos el juego, amigos Lo hemos terminado Lo hemos Terminado Ahí está el festejo Ahí ven Ven el baile de Crash Follándose a todos ¿Vieron el movimiento pélvico? Miren Ahí lo va a hacer Follándose a todo el mundo Eso es Ahí va a hacer otra vez El movimiento pélvico Mírenlo Eso Vamos con los créditos Ahí se va Todo cagado A su casa A su hogar Bueno, ahí está viendo No le entendemos nada Bla 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 Me van a echar Y se va a su Su planeta Ahí está Crash vendió Su Su historia de vida Bla 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 Ahora puede Ser encontrado Algún lugar En una playa Haciendo lo que mejor Saben hacer Bailando Y tomando siestas A ver Esto es lo que pasó Con los personajes Neocortex Se regresó A A A su Búsqueda científica Descubrió No sé qué mierdas Algunas leyes Algunas leyes fallaron Para cambiar el nombre Escogió para el evento Número 117 El Cortex Rules The World Domain Algo así Inglés no está tan chévere Tiny Tiger Se mudó a Beverly Hills Y fundó Una popular No sé qué Es Chain Bueno Bla 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 Sí 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 Coco fue a Hizo su propio sitio De citas En internet Mengino abrió Su Su propio Lugar De Partes de autos Tengo Dail Bla 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 No sé qué mierdas Polar Se volvió No sé qué Pura Pura no sé qué Pinstripe El que le robó La novia Crash Mírenlo ahí Papu papu No sé qué Lucha libre Ripper Roo El que estaba loco Comodo Joe Abrió su No sé qué Mierda Su En Zürich Bla 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 Entropy Que este ni siquiera Apareció en el juego Bueno a ver Aparece pero en otro Modo de juego Entropy bla 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 No nos importa Tampoco Nitros Oxide Se devolvió a su Planeta Gaxomia Como un alien Quebrado Después de años De terapia Oxide Resurgió De la no sé qué Mierdas Y empezó a competir De nuevo Por desgracia El único vehículo Escogió Y su resultado Bla 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 No sabemos Amy o sea una de las Animadoras Isabela Bla 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 Elise Bla 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 No nos importa Y Megumi Bla 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 Hay dos personajes Hay dos personajes Que no están acá Que son Fake Crash Y Penta Penguin Ahora Les debería aparecer Un video Del scrapbook Del juego Pero el problema Es que este juego Está buggeado Y no lo tiene Así que lo que vamos A hacer es lo siguiente Voy a meterme a Youtube Y voy a buscar El scrapbook Para ustedes ¿Vale? Para que vean El Como es que termina Así que denme Un segundo Ya Ya me meto A Youtube Y con esto Pues Vamos cerrando A ver Como hacemos Como hacer Una cosita Acá Primero Y ya les muestro Pues El otro Bueno Jyoshi Y El 784 Ahora Ustedes son moderadores Espero que lo disfruten No sé si ya les llegó La notificación De que son moderadores Pero Se lo han merecido Eso Ya tienes el icono De moderador Así que felicidades Crack Son moderadores Los dos No sé Que mérito Tenga eso Pero pues Ahí lo tienen Los dos Por aguantarse Todo esto Scrap Book Crash Team Racing Es Es este A ver Ventana Capturar Ventana Vamos a Full Chrome Bueno Acá estamos El scrapbook Para que vean Como es El otro Del juego Cuando uno lo termina Así que pues Veanlo Espero que no se vea Con lag Pues un poco Bueno También se puede Desbloquear Así Pero pues También se desbloquea Cuando uno termina El juego Así que pues Vean el scrapbook Esta es la pantalla Final del juego Miren la novia De Crash ¿Vieron la voluptuosa? Este es del primer juego Esto era como Una despedida De Naughty Dog Que es la empresa Creadora de Crash Porque este fue El último juego Que hicieron De Crash Ellos Después pasó A otras empresas Ese fue El primer juego Crash Bandicoot 2 Son los bocetos Originales Dos niveles Crash Bandicoot World El tercero Esta es la máscara mala Siempre vimos la máscara buena Pero esa era la máscara mala Este y el Crash Team Racing Que acabamos de jugar Son mis juegos favoritos De la saga Aquí vemos la hermana de Crash Hay Crash MC Crash Navideño Y el mundo de Crash Sonic El AE3 del 98 Crash Team Racing El que acabamos de jugar Miren a nitros oxide El alien feo El nivel de las minas El de Este es un nivel de nieve El de la El desierto El que jugamos hace un rato Este es El de las minas Supongo Este es el del aire Este es el primer nivel De todos Este es el parque de Coco La pista de los tubos Y pues esta es la pantalla final Cuando uno Termina el juego al 100% Solo que el juego estaba buggeado Y no la tenía Así que pues Se las busco Este es Pinstripe Este es Papu 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 Este es Ringo Dial Reaper Roo Nitros oxide Fake Crash Ese no lo desbloqueamos Polar Ese no está en nada Ese sí está Pero Fake Crash no Fantasma Entropy Hay Crash con sus novias En el 3 del 99 Anunciando Crash Team Racing Crash en Japón Crash es muy popular en Japón Ahí se la está pasando Se la está pasando bomba No, esta es Crash cuando ve que dicen que está embarazada Hay Crash volando un avión Crash bailando con esto Crash y Fake Crash Crash en el trabajo Aquí es Crash ahí Electrónico Los 3 juegos en Japón Los muñecos de Crash Y ahí con los fundadores de Naughty Dog Que muy cansados estaban Porque Universal Studios Les pagaba Nos trataba como esclavos Básicamente Por eso renunciaron a la saga Crash Este juego salió cuando yo nací Daico Visión Llegaste como muy tarde ¿Qué opinas del partido entre Uruguay y Colombia? No lo vi Pero pues a ver Por lo que he visto comentarios Fue muy aburrido Estamos viendo la pantalla final De Crash Team Racing O sea ya terminamos el juego al 100% Estos son los de los desarrolladores Ahí con sus computadores gordos Gracias por jugar La firma de los desarrolladores Y eso es el resultado De desbloquear el 100% del juego ¿Qué les pareció? ¿Les gustó la pantalla final o no? Y pues les voy a poner la imagen De Naughty Dog Y la novia de Crash Para que pues Vean su diseño ¿Dónde está? Es el 2 Esa era la novia de Crash Para que vean La retiraron por lucir así ¿Qué les parece? Pues nada amigos Gracias por estar acá A J2 A Z84 A Daiko Que llegó como Llegó 3 horas tarde No, 2 horas y media tarde A Polmito Que se fue Pero también se lo agradezco Y a ¿Y a quién más? A José Velasco Que también se delicó Porque le dije algo Pero pues Pero bueno No pasa nada Y ahora pues vamos a Hacer el Raid a alguien ¿No? Que es algo que siempre hacemos ¿A quién le hacemos el Raid? No, Reborn Es el que está por acá C Árido C Árido C Mammut Twitch Twitch Busquemos a alguien en Twitch Para hacerle Raid El único de los que sigo Reborn Para que quiere mi Raid Entonces Pues nada J2 Y gracias por estar acá No sé No sé a quién Como este muchacho A ver El migueliño A un anuncio Vamos allá 24-7 Te lo lavas Crack Listo Crack Gracias por estar acá Bueno Hagamosle Raid a este muchacho Voy a hacerle Raid a este muchacho Así que pues nada Les dejo con este muchacho Espero que sea buena gente Y pues Nos veremos Amigos Que estén bien Y ahora sin nada más Que decirme hoy Se despega en Crescingo Emilio Tranquilo Creo que es normal Pero se interpretó eso No O sea Yo estoy diciendo Que no quiero hablar de eso Solo eso No Ya no me pinta No estoy en esa ¿Qué pasó con Nachito? ¿Qué pasó Nachito? No he entendido Perdón me pongo mal ¿Por qué daba? No Tranqui Se le llegó la notificación Nadie me obliga ¿Qué? No entiendo A mí no te juro No estoy entendiendo el chat Eeeh Si Gumb Chris Muchísimas gracias Por esas 3.000 personas Bienvenidos 3.000 Somos 3 Pero bueno Gracias En serio Muchísimas gracias Gumb Chris Gracias por seguirme Pues nada Creo que acá se lo dejo Chao Z84 Esa es la cuestión Esa es la cuestión No hace falta de protegerse No en société Gracias por ver el video.